11 68 61 104 3 arroba urbana play fm ya estamos al aire volvió el club a la mañana de los sábados de urbana play esto se llama urbana play club y queremos escuchar los amigos y volvieron y bueno, vamos, hola Sofi vamos todavía, hola, buen día bienvenidos amigos de nuevo, que bueno contar con ustedes una temporada más gracias un saludo grande desde si, 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 está llegando a ver el 6 naciones en un ratito obviamente si tenés ganas, perdón, si tenés ganas puede ser nuestro movilero totalmente con zoom a ver, lo escuchamos vuelta al nombre bienvenidos amigos de nuevo, que bueno contar con ustedes una temporada más, hoy cumplí desde un sueño gracias por estar ahí urbana, un saludo grande desde Twickenham no, no dijo, pero no importa bien, hoy en un ratito vamos a contar bien de qué se trata esto, arranca el 6 naciones, el torneo de más importante de Europa, en el cual participan las 6 potencias del hemisferio norte Italia también coladito ahí, pero está en Italia, Francia, Gales, Irlanda, Escocia e Inglaterra hoy arranca con varios partidazos, el que dice él en Twickenham es Inglaterra recibiendo ni más ni menos que a Escocia el partido más antiguo de la historia del rugby además del 6 naciones, entre ellos cada uno de los partidos, digamos, que juegan entre Inglaterra y Escocia durante el 6 naciones se diputa la Calcuta Calcuta Cup es muy difícil de decir también Calcuta Cup, no, no, no está de verdad, Calcuta Cup es como un trabalengua es muy difícil hablar de la Calcuta Cup hasta ahora pero sí, gracias amigos, querés contar más cosas de Twickenham la catedral por excelencia del rugby, hacelo exactamente, bueno, 8 de la mañana, 10 minutos, 19 grados la sensación térmica empezamos a meternos un poco en algunos de los temas del deporte vamos a hablar de Boca porque va a jugar la segunda fecha del campeonato va a ser mañana a las 19.15 en la Bombonera contra Central Córdoba de Santiago del Estero pero ayer fue presentado Miguel Merentiel este delantero que pasó a Boca a préstamo con opción de compra por 3 millones de dólares viene de Palmeiras, de no tener continuidad en el equipo brasileño y de buscar eso mismo en Boca y yo creo que también lo que intenta Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol y obviamente también Ibarra es generar competencia en ese lugar, en ese puesto tan importante que tiene hoy a Darío Benedetto que tiene a Vázquez recuperándose todavía que tiene Orsini también que el otro día jugó y creo que dejó conformes a más de uno porque hizo un buen partido sobre todo desde el esfuerzo y desde el sacrificio por el equipo tuvo mucho que ver con el gol, con el 1-0 que terminó siendo el resultado final del partido contra Atlético Tucumán Boca se llevó un triunfo en esa primera fecha y bueno, vamos a ver qué pasa importante para que sepan los hinchas de Boca que quieran ir a la bombonera es que se pone el filtro para los socios es decir, que de los últimos 15... Con mucha queja Con mucha queja ¿Cómo es eso? Una marcha, Gerso, en contra de eso Exactamente, porque tenés que ir a... mínimamente tenés que haber ido a 12 de los últimos 15 partidos para tener el carnet habilitado para poder ingresar a la bombonera Eso es porque, bueno, hubo controles y dijo que en el último partido en la bombonera hubo más gente de la permitida Tuvo una sanción Boca Claro, Boca lo desmintió, dijo que no fue así pero bueno, finalmente se decidió aplicar este filtro para que esté más controlada la cantidad de hinchas que vayan este domingo a ver el partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la segunda fecha del campeonato Tiene que buscar una vuelta a Boca con respecto a la cancha Totalmente, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no es una solución de un día para el otro No, pero bueno, hace cuánto que viene hablando del tema y no encuentra la solución no busca qué hacer para ampliar la capacidad Yo estaba pensando eso o sea, porque evidentemente el problema que tiene Boca es que no tiene la capacidad la cancha no puede sostener la cantidad de gente que irá a ver a Boca 200.000 socios tiene Boca Claro, pero mi pregunta y al 1168, 61, 104, 3 a los hinchas de Boca que quieren opinar obviamente déjenos su mensaje ahí es si vos te dan a elegir mirá, la verdad es que tenés que dejar el predio o sea, el lugar donde está la bombonera no tiene más espacio físico no hay forma o hay que hacer un proyecto que incluye comprar un montón de propiedades linderas que es un lío bárbaro hay que invertir un montón de guita hay que hacer un montón de cosas o una cancha nueva en otro lugar una cancha moderna una cancha... ¿el socio de Boca qué dice para vos? No, la sequía de la bombonera sequía de la bombonera por más que no pueda ir a ver un montón de fines de semana es que para mí una de las cosas que que levanta como bandera es el barrio es estar ahí es quedarse ahí ese estadio con tanta mística es que ni siquiera si vos le decís lo hacemos a cuatro cuadras porque es una estupidez en la boca tampoco se quiere quiere que la bombonera sea refaccionada y sea ampliada eso es lo que quiere el hinche Boca por eso que la diligencia tiene que encontrar una vuelta de una vez por todas así como se la encontró River que hundió el césped y amplió a 20.000 lugares más Boca tiene que encontrar una vuelta no puede ser que no se le encuentre una vuelta a tener más capacidad es que físicamente no hay espacio pero hubo proyectos ese famoso esloveno hubo proyectos hay todavía claro, por eso pero tiene que hacer algo Boca bueno, al 11.68.61.104.3 los hinchas de Boca quieren opinar bienvenidos sean bien bueno, para completar la información de Boca renovó Barco el lateral de Boca que lo vimos mucho en reserva todavía no tanto en primera pero Valentín Barco que parece que es un gran jugador así también lo ha demostrado no solamente en Boca sino también en la selección argentina así que veremos si suma más minutos en primera ya está Fabra de vuelta que volvió a la selección Colombia el único cambio el único cambio que va a presentar Boca es la vuelta de Fabra que juega por Sández en lo que es el único cambio con respecto a lo que decía Sofi de los centros delanteros Boca tiene cuatro centros delanteros que son titulares en cualquier equipo de fútbol argentino los cuatro que nombraste cualquiera puede ser va a haber una competencia en ese puesto tremenda apuntando obviamente al máximo objetivo de Boca que es la Copa Libertadores pero la verdad que no hay pocos planteles que tienen cuatro centros delanteros de esa categoría Orsini, Benedetto, Vázquez y ahora Merentiel claro cualquiera es titular en cualquier equipo de primera edición obvio directamente Boca como decíamos va a jugar el domingo a las 19-15 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera segundo partido y continúa con la localía después le tocará enfrentar a Talleres el sábado que viene pero todavía falta lo que se le viene distinto es bueno el primero de marzo que tiene el trofeo de campeones de la Superliga bueno estas finales que tiene que jugar Boca bueno todavía esperando rival pero el primero de marzo será la fecha en la Supercopa Argentina que va a jugar frente a Patronato que es el que ganó el año pasado la Copa Argentina y después espera rival que tiene grandes chances Banfield-River claro el tema es el 22 de febrero Banfield-River los dos segundos del Boca 2020 que eran los dos torneos juegan un partido para ver quién llega a la final con Boca que se va a jugar el 15 de marzo por el trofeo campeones 2020 y el primero de marzo lo que decía Sofi se juega la Supercopa Argentina que es el ganador de la Copa Argentina que es Patronato con el ganador de la Liga Local que es Boca o sea Boca va a jugar en un lapso de 15 días dos finales por dos estrellas más para ampliar aún la cantidad de títulos y podría darse el primer River Boca del año además exactamente si River pasa Banfield se va a dar a River Boca el 15 de marzo por el trofeo campeones 2020 si el otro será por el torneo allá por el 7 de mayo falta todavía bueno 16 minutos pasaron de las 8 de la mañana 19 grados la temperatura en este momento nosotros seguimos con más música buen día para todos volvió Urbana Play Club con Justin Timberlake Can't Stop The Feeling